Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. El día de hoy estamos con el siguiente tema que se llama Nos informamos sobre el calentamiento global. Vamos a recoger información. ¿Qué tiene que ver el calentamiento global con el cambio climático? Profesor, ¿qué tiene que ver todo esto? Eso lo vamos a averiguar el día de hoy. ¿Y qué consecuencias tiene con nuestro planeta? ¿Con las personas, con los animales, con las plantas? ¿Tú crees que el calentamiento global perjudica a todos ellos? ¿Tú crees que en un futuro nosotros también nos veamos perjudicados de esto? ¿Y qué también nosotros hacemos para que este calentamiento global siga ocurriendo? Eso vamos a descubrirlo el día de hoy. Pero antes no olvides suscribirte a este canal, Aprende en Casa de Educación y dale like a este video Para poder llegar a la meta de los 100.000 suscriptores Y así poder seguir brindándote esta ayuda Que estoy seguro es de mucha utilidad para ti Ahora sí, sin más que decir, vamos con el tema de hoy Bien, entonces vamos con el siguiente tema, muy bien Leticia, mediante el caso de Jorge, ha identificado diferentes problemáticas ambientales Sin embargo, necesita profundizar acerca de cómo se originan y la magnitud de su impacto en la salud O sea, cómo nos perjudica en nuestra salud de nosotros, de las personas Por ello, les surgen las siguientes interrogantes La pregunta de investigación Ya sabes, acciones, esquemas, pregunta inicial y pregunta final tenemos que resolver ¿Cuál es la pregunta que tenemos que descubrir? La respuesta ¿Qué relación tiene en el calentamiento global y el cambio climático con la pérdida de la biodiversidad y la salud? ¿Qué cambios crees que tendrá? Para eso vamos a hacer nuestra primera explicación Yo pienso que los dos tienen mucha relación ¿Y por qué? Porque el calentamiento global provoca la pérdida de siembras y vida Recuerda que esto solamente es nuestra primera respuesta Después de recoger toda la información que vamos a recoger Vamos al final a hacer nuestra respuesta final Muy bien, esto va a ser nuestra primera respuesta Que los dos tienen mucha relación Muy bien, ahora, vamos a ver nuestro plan de acción ¿Qué tenemos que tener en cuenta para el momento de elaborar nuestra pregunta de investigación? ¿Qué necesito averiguar? ¿Qué relación hay entre el cambio climático y el calentamiento global en la biodiversidad y en la salud de las personas? Eso es lo que tenemos que averiguar Si hay relación o no Ahora, ¿dónde obtendré información? ¿Dónde la vas a buscar? ¿Internet? ¿Aquí conmigo? ¿O también con la ayuda de tu papá? ¿Dónde la vas a encontrar? Eso vas a poner acá Pero para poner de ejemplo para poder completar Vamos a poner lo siguiente En la internet, mi familia o mi profesor O también puede ser los tres No hay ningún problema Me puede reunir la información de dónde De dónde encuentres Pero recuerda que tiene que ser una información confiable Confiable Muy bien Ahora, ¿qué fuente de información debería buscar? O sea, ¿de dónde vas a sustraer esa información? O sea, ¿de dónde vas a recoger? De la biblioteca, la internet Tal vez tu familia también ¿Dónde vas a buscar esa información? ¿Ok? O sea, la fuente, la fuente Tal vez un libro Tal vez un texto ¿De dónde lo vas a sacar? Ahora, ¿qué debo anotar de la información obtenida? Datos que tengan que ver con el calentamiento Y el cambio de clima Muy bien Datos que tengan que ver con el calentamiento global Y el calentamiento del clima El cambio de clima Recuerda que esto solamente es un ejemplo A la hora que elabores tu propio cuadro Porque recuerda Solamente es para que esto te guíes nada más Y sepas cómo elaborar tu respuesta Muy bien Bien, ya tenemos nuestro plan de acción Ahora vamos a leer unos datos Una información para poder entender Si hay relación o no Vamos a recoger los datos Y analizarlos después Vamos a leer lo siguiente El cambio climático Es un fenómeno provocado por el calentamiento global Que a su vez es producido por el efecto de gases De efecto invernadero Entonces ¿Por qué cambia el clima? Porque el planeta se calienta mucho, ¿no? Si el planeta se calienta mucho Si el planeta se calienta mucho ¿Qué es lo que provoca? Que haya sequías Y otros fenómenos naturales Que cambian la situación que tiene la Tierra Muy bien Eso es lo que provoca el cambio de clima En algunos días mucho sol En algunos días mucho frío Y eso provoca un cambio en el ambiente Bien Ahora El efecto invernadero De invierno Hace posible el equilibrio entre el frío y el calor Dentro de nuestro planeta Gracias a que retiene el calor de los rayos del sol Lo cual es necesario para mantener la vida de la Tierra Claro Esto lo explica de la siguiente forma Cuando el sol calienta la Tierra La Tierra Lógico se calienta Pues, ¿no? Se calienta Y ese calor lo mantiene retenido Lo retiene Y ese calor que lo retiene También ayuda a la producción de las plantas Para que haya vida en el planeta, ¿no? Ayuda Ahora Pero, ¿qué pasa si ese efecto que se calienta de manera correcta la Tierra Se ve afectado por el efecto invernadero? O sea, que se enfría más rápido ¿Qué pasa? El calentamiento o lo que la Tierra está caliente Se enfría más rápido Y al enfriarse más rápido, ¿qué pasa? Se pierde el calor Y si se pierde el calor Se pierde también la producción de las plantas Así como también de las aguas Se evapora con más facilidad Entonces El efecto invernadero hace eso Perjudica el cambio climático que puede haber entre el frío y el calor Muy bien Eso es lo que provoca el efecto invernadero Bien Para ampliar la información Lea contenedidamente el recurso que es el cambio climático Esa actividad Ese recurso Lo puedes encontrar acá en la descripción del video Y también en los comentarios Como ¿Qué es el cambio climático? Y para que labores también las preguntas que se encuentran en él Muy bien Ahora Continuemos Te leé después de ver toda esta información Después de haber leído que es el cambio climático El calentamiento global que hemos visto anteriormente ¿Qué es el calentamiento global? ¿Y cómo se produce ese calentamiento de temperatura que tiene la Tierra? Y se produce por el efecto invernadero Muy bien La siguiente pregunta ¿Qué dificultades nos trae el calentamiento global? ¿Qué dificultades? El cambio climático ¿No? Muy bien El cambio climático Ahora ¿Cómo se relaciona el calentamiento global con el calentamiento climático? En que el calentamiento global provoca el cambio climático en la Tierra? Recuerda que si se calienta mucho la Tierra O sea, el calentamiento global Global Provoca un cambio climático Entre las sequías Las lluvias Las lluvias El frío Y el calor Muy bien Ahora ¿Cómo el calentamiento global afecta la biodiversidad? Recuerda que la biodiversidad vienen a ser los animales Las plantas Los árboles Y nosotros mismos Afectan en sequías Y muchas lluvias Ya que ellas De ellas depende la vida de las plantas Animales Y personas Recuerda que todos pertenecemos a la biodiversidad Y el Perú es un país multidiverso ¿No? Muy diverso Ahora ¿De qué manera las actividades humanas influyen en el calentamiento global? ¿Qué acciones hacemos? La basura Contaminación La tala indiscriminada de los árboles La minería Todo esto Todas estas actividades influyen ¿Verdad? La minería La tala de árboles La contaminación de las aguas Etcétera ¿Bien? De estas cosas son las actividades que hacen las personas Influyen también en el calentamiento global Muy bien Continuemos entonces con la clase de hoy Ahora Vamos a estructurar nuestra información En nuestro organizador visual Y lo vamos a elaborar aquí a continuación ¿Bien? ¿Qué sabías sobre el calentamiento global Y sus daños a las especies de la salud? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que sabías antes de desarrollar este tema? Vamos a poner un ejemplo Sabía que había mucho cambio de temperatura en el planeta Frío, calor Muy bien Ahora ¿Qué causa el calentamiento global? La contaminación La tala de árboles Minerías Minerías ¿Qué es lo que se ha hecho? Recuerda que esto solamente es un ejemplo de respuestas Para que tú mismo elabores tu propia respuesta Por favor Por favor No lo vayas a copiar Idéntico Solamente eso ¿Bien? Vamos con el siguiente cuadro Los siguientes cuadros ¿Cómo influye en las especies el cambio climático? ¿En qué influirá? En el alimento En su hábitat ¿No? Donde ellos viven Influyen en su hábitat y flora O sea, hábitat donde viven Si no hay árboles ¿Dónde van a dormir las aves? ¿Dónde van a vivir las aves? ¿No? Si contaminan el mar También los ¿Quiénes se ven perjudicados? Los que viven en el mar ¿No? Y también la flora O sea, las plantas ¿No? Todo esto se perjudica Entonces, eso De alguna forma Influye En los animales Las especies Animales Plantas Etcétera Ahora ¿Qué es lo que amenaza La biodiversidad peruana Y la salud de las personas ¿Qué es lo que amenaza Entonces? La sequía Y el exceso de lluvias ¿No? El Lo muy prolongado Que son los días de sequía O lo muy prolongado Los días que es de lluvia Así como se provocan También los huaicos ¿No? Los huaicos Los saludes Los temas que hemos visto anteriormente Espero que recuerdes Ahora vamos con el otro ¿Qué más me gustaría Investigar sobre este tema? O sea, ¿Qué curiosidades tienes? Yo por ejemplo Voy a dejar mi pregunta ¿Qué más me gustaría conocer? Por ejemplo Si nosotros En un futuro Nos veamos perjudicados Con el calentamiento global Puede ser esa pregunta ¿Cómo nos afectaría En 30 años El calentamiento global? O sea No ahorita Si no en unos 30 años ¿Cómo crees que estaremos? Esa también es una pregunta Que me gustaría Investigar Pero tú puedes poner otra Recuerda que este es solamente Un ejemplo Muy bien Vamos a continuar Entonces ya tenemos más claro ¿Qué es el calentamiento global? ¿Y qué es el cambio climático? ¿No? Ahora Con todos los datos Que hemos reunido Desde un comienzo Hasta ahora Vamos a responder A la pregunta ¿No? Que es ¿Qué relación Tienen el calentamiento global Y el cambio climático Con la pérdida De la biodiversidad Y la salud? O sea ¿Qué tiene que ver todo esto? Con que las plantas Se vean perjudicadas Con que los animales Se vean perjudicados Y que la salud De las personas También se vean perjudicadas La respuesta Al iniciar Al iniciar Esta actividad ¿Cuál era? Que las dos Tienen relación Porque dañan la vida ¿No? ¿Por qué? Porque el calentamiento global El cambio climático Perjudica las sequías Hay más sequías Hay más lluvias ¿No? El cambio invernadero El efecto invernadero ¿No? Y por tal Perjudica a los animales Que están en los mares Están también en el medio terrestre ¿No? Como en los bosques ¿No? Todo eso lo que perjudica Ahora La explicación De todo Lo que hemos elaborado Hasta ahora ¿Qué podemos poner ahora? Ahora que hemos aprendido más ¿Por qué? El calentamiento global Provoca el cambio climático ¿Qué podemos poner entonces? Recuerda que es solamente Un ejemplo Muy bien Vamos Que el calentamiento global Provoca el calentamiento climático ¿No? Y esto a su vez Cuando ocurre el cambio climático Provoca la disminución De recursos De nuestra biodiversidad Plantas Animales Árboles Etcétera Ya que de todo esto Nosotros Los seres vivos Como los animales Las plantas Dependemos de ellas Para poder vivir Entonces El cambio climático El cambio de clima Provoca que Todos nos veamos perjudicados Porque Ya no crecen con normalidad O se ven perjudicados Como vimos en el tema anterior ¿Te acuerdas de Jorge? De esos sembríos Igual ¿No? Se pierden sus recursos Se pierden sus sembríos Y si se pierden sus sembríos Ya no tiene que vender Y si no tiene que vender La gente no tiene que Comer ¿No? Entonces Se ve Nos perjudica demasiado El calentamiento global Por eso chicos Es importante Siempre cuidar Los recursos Que tenemos nosotros Y evitar La contaminación De nuestro planeta Antes de ir Con las últimas dos preguntas Quisiera pedirte Que le des suscribir Este canal ¿Para qué? Para que me ayudes A poder llegar A la meta De los 100.000 suscriptores Para poder seguir Dándote esta ayuda Que estoy seguro Es de mucha ayuda Para ti Muy bien Y también recuerda Suscribirte también A mi canal de videojuegos Que se encontrará En la descripción Y también En los comentarios Muy bien Ahora si Vamos con lo último Para terminar Nuestra actividad de hoy ¿Qué dificultades tuviste Para investigar? ¿Cómo la resolviste? O sea Si al momento De buscar tu información Se te hizo difícil Se te hizo fácil O se te hizo Otra vez complicado ¿Y cómo lo resolviste? ¿O te ayudaron personas Para poder hacer esta actividad? Bien Tuve problemas Para buscar información Pero con la ayuda De mis padres La resolví Ahora La siguiente pregunta ¿Para qué crees Que te servirá El aprendido? ¿Para qué nos servirá Entonces entender Por qué es importante Conocer el cambio climático Y el calentamiento global Para saber Por qué es importante Conocer el cambio climático Y sus consecuencias Y si seguimos así No cuidando Nuestro planeta Esas consecuencias Serán Graves Y fatales Para todos nosotros Eso ha sido todo por hoy Nos vemos Hasta la próxima Y Chau chau